Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Ronda GCN, la Vuelta a España se encuentra ya en su última semana y nos pareció oportuno poder hablar sobre ella, sobre las inquietudes que tienen muchos de ustedes sobre el funcionamiento de la Vuelta y otras curiosidades que puedan tener, así que hoy es de lo que vamos a hablar. También ya saben que tienen la sección de comentarios para dejar cualquier duda o inquietud o también para poder aportar lo que ustedes sepan sobre este tema, así que la sección de comentarios aquí debajo. No perdamos más tiempo y arranquemos. Y vamos con la primera duda del día de hoy y dice, ¿por qué la Vuelta se hace agosto y septiembre? ¿Hace mucho calor? Bueno, la verdad que sí, es pleno verano y dependiendo por las zonas que vaya a la Vuelta a España, como también ha ocurrido este año, está ocurriendo, que bajó al sur, hace muchísimo calor. Pero al final la Vuelta a España no deja de ser también un negocio para aquellos que la organizan, entonces necesitan que la carrera tenga audiencia, que la carrera se vea, que la carrera tenga público. Y para eso, ¿qué mejor que los meses de vacaciones? Aquí en Europa, en España, es época de vacaciones, así que es el mejor momento. Supuestamente el año pasado, cuando se hizo más tirando ya al otoño, las imágenes eran mucho mejor, ¿no? Los paisajes eran mucho más lindos, digamos, porque había más vegetación, ¿no? Estaba un poco mejor el clima, pero en cuanto a audiencias no hubo tantas. Así que, bueno, una de las razones es esa y otra es que, bueno, al final el Giro ya tiene su fecha, el Tour, y ninguna de estas carreras se puede solapar, sino sería un fracaso para unas o para otras. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿por qué la Vuelta salió de Ultrich, Holanda? Bueno, anteriormente dije lo mismo, esto al final es un negocio y, bueno, los organizadores siempre buscan dinero para poder solventar todos los gastos que tiene la Vuelta y, en este caso, las salidas de Holanda, como el Tour de Francia, la salida en Dinamarca, es un tema económico. Son países que quieren tener las salidas de una grande en su país y aportan una cierta cantidad de dinero para que la Vuelta salga desde ahí. No es la primera vez que sucede, incluso yo en mis dos Giro de Italia que corrí, los dos fueron fuera del país, uno en Dinamarca y otro en Holanda, así que es algo bastante habitual, es un tema económico más que nada. Dice, ¿existe la Vuelta femenina? Sí que existe la Vuelta femenina, tiene hoy en día 8 años, empezó como carrera de un día, del 2015 al 2017 solamente fue carrera de un día, 18 y 19 fue carrera de dos etapas, luego en el 20 fueron tres, 21 fueron cuatro y en el 2022 este año van a ser cinco etapas. Se espera que para el año que viene o el próximo sea ya una carrera de siete o ocho etapas y bueno, poco a poco es una carrera que va creciendo, como también el año del Tour de Francia, que pasó de ser una carrera un día a ser una carrera por etapas. El único que ha siempre mantenido unos cuantos días ha sido el Giro de Italia, así que bueno, sí que hay Vuelta a España, poco a poco va mejorando y esperemos que algún día llegue a ser una carrera de unos 10, 12 días, yo creo que sería una distancia, una cantidad de etapas muy buena para que disputen las mujeres. Dice, ¿la historia de la Vuelta? Bueno, la historia de la Vuelta podríamos hablar acá mucho, mucho tiempo. La primera fue en 1935, donde hicieron 14 etapas y 3.400 kilómetros. Ojo a eso, la verdad que tienen, digamos, es un kilometraje parecido al que hay hoy en día, pero tan solo en 14 etapas. Después se corrió también en 1936, ya luego vino la Guerra Civil, se reanudó nuevamente en el 1941 y 1942, otra vez paró la carrera por la Guerra Mundial y se volvió a reanudar en 1945. Pero si quieren ver algo más en detalle sobre esto, les recomiendo que vayan a ver la historia del Mayor Rojo, un vídeo que grabó Oscar y donde explica no solo la historia del Mayor Rojo, sino también que explica mucho de la historia de la carrera. Es un vídeo muy interesante. Dice, ¿cuántos equipos pueden participar? ¿Hay un máximo y un mínimo? Bueno, generalmente mínimo no hay, porque siempre hay equipos que quieren correr. Hoy en día lo más habitual es que sean 22 equipos. Los 18 equipos World Tour y luego están los 4 equipos invitados, que normalmente siempre suelen ser equipos del país. ¿Qué sucede? Este año la Vuelta a España tiene 23 equipos, un equipo más de lo normal, un equipo más de las otras grandes vueltas. Lo que pasa que, bueno, hay bastantes equipos españoles. Se quedaron también algunos afuera, pero, bueno, intentaron poder tener un equipo más que lo normal, que serían 22 equipos. También el problema es que, bueno, que los 18 equipos World Tour son los que están invitados sí o sí. Luego están las 4 invitaciones, pero de esas 4 invitaciones hay 2 equipos, que son 2 equipos pro continental, ganadores del año anterior del ranking, que tienen derecho a todas las carreras World Tour, por lo cual la Vuelta a España, que es una carrera World Tour, entonces se acaban o se terminan las plazas, quedan menos cupos para los equipos de cada país. Dice, ¿todos los corredores usan pinganillos? Sí, o sea, salvo alguna etapa que algún corredor no quiera salir por algún motivo y el director diga, bueno, sí, hoy salí sin pinganillo. Normalmente el 99% de los corredores llevan pinganillo. Y, bueno, por ahí no solamente se van dando tácticas de carrera, también información muy valiosa cuando puede haber algo en la carretera, puede haber incluso un coche, una ambulancia, algo que venga en sentido contrario, los corredores siempre están, digamos, informados y eso hace que, bueno, que sea todo un poco más en seguridad. No solamente tácticas de carrera, sino también se gana mucho en seguridad al llevar el pinganillo. Dice, ¿qué hacen si tienen que hacer aguas mayores? Dice, ¿se paran y se les suma el tiempo? Bueno, puede ser que alguno tenga este problema, ya lo hemos visto, como Tom Dumoulin en el Giro d'Italia y otros corredores. Al final, bueno, nada, te tenés que parar, buscar un lugar donde no haya gente, refugiarte y hacer tus necesidades. Luego tenés que intentar recuperar ese tiempo perdido con el pelotón. Todo depende de la situación de cada corredor, también la situación de carrera, ¿no? Muchas veces el pelotón va muy tranquilo y si te viene un apretón, digamos que te da el tiempo para poder hacer tus necesidades y volver a entrar al pelotón. Si no, realmente tampoco pasa nada, se te sumará el tiempo que llegues cuando llegues a la línea de meta y si no sos un corredor de punta, digamos, si no sos un corredor que está disputando la general, tampoco hay ningún tipo de problema. Dice, ¿los corredores pueden ver a los familiares en cada etapa o son aislados durante la competición? Bueno, esto ha cambiado un poco con el tema del COVID, ¿no? Ahora hay muchísimas restricciones, los corredores están en una burbuja, por lo cual hoy en día los familiares llegan muy a cuenta gotas y generalmente con mascarilla. No se puede tener un contacto directo sin ellos. Los corredores lo que hacen o los equipos están como en una burbuja, ¿no? Tienen todo lo que están dentro del equipo, pasan PCRs por la organización cada 6-7 días, pero luego los equipos internamente van haciendo controles. Incluso muchos de los controles que han hecho o de los corredores que se han ido a casa en los últimos días se han ido por controles internos, no por controles de la organización. Entonces, sí que pueden ir, pero tampoco tienen mucho tiempo ni ahora ni antes, ¿no? Porque al final el corredor tiene su rutina, se levanta, desayuna, va al autobús, va a la salida, de la salida llega, se ducha, autobús de nuevo hasta el otro hotel. Generalmente hay transferencias entre un hotel y otro y llega al hotel, masaje, descansa un rato, cenar y dormir. Entonces, realmente no hay muchísimo tiempo. Hay gente que sí va, lo saluda, que esto que lo otro, pero cada vez es menos con el tema del COVID. Dice, ¿por qué hay tanta lucha por los puntos? Bueno, hace unos tres años, o se decidió hace tres años, hacer como una... que algunos bajen del ranking y otros suban del ranking para que los 18 equipos World Tour puedan ir cambiando y no solamente cambien cuando un equipo decida irse o vender su licencia. Entonces, se hicieron un ranking y dijeron que cada tres años iban a hacer esta renovación de las últimas dos plazas. O sea, los dos equipos, los dos últimos equipos World Tour se irían al descenso, ¿no? Entonces, bueno, esto se concretó así, sin ningún problema, pero luego llegó también la pandemia, hubo dos años un poco malos y ahora muchos equipos, varios equipos, que además son equipos buenos, se encuentran en la situación que están casi en el descenso. Entonces, bueno, ahora están peleando por todos los puntos, están corriendo por todos lados. Muchos equipos van a terminar yendo a correr a Lancaui para poder seguir sumando puntos, ya que el año, digamos, termina con la última carrera que puedan disputar. Y también vemos que hay países, como pasa aquí en España, que no dejan ir a sus corredores, digamos, al Mundial, ya que se hace en Australia, hay que viajar varios días antes, es un montón de tiempo, donde al mismo tiempo hay carreras que tienen puntos y son equipos que están más necesitados de puntos. Así que los puntos creo que no se ha hecho nunca de una manera que sea justa, ni tampoco ha traído nunca realmente un beneficio, ¿no? Pero bueno, los puntos están ahí, decidieron aceptar esas reglas y ahora es momento de cumplirlas y obviamente después de este año replantearse ya sea puntuación, ascensos y descensos y muchísimas cosas más. Dice, ¿quién decide la estrategia de los equipos? Bueno, los directores deportivos son los que dirigen, los que hacen la estrategia, ¿no? Bueno, hoy en día los equipos tienen mucha más ayuda, no solamente son los directores, hay como si fuese alguien encargado de la performance de los corredores, sabiendo más o menos cómo está cada uno, pero bueno, en sí son los directores de equipo, que en una gran vuelta, por lo general, suelen ser aproximadamente tres, cuatro directores, dependiendo el equipo. Dos van en carrera, primer coche y segundo coche, un tercero suele ir por delante mirando que todo esté bien, cómo está el viento, cómo son las curvas, etcétera, etcétera. Por lo general suele hacer toda la etapa, pero 20 minutos, media hora antes que la carrera y a veces saben tener también un cuarto, todo va dependiendo y otras veces van rotando, algunos hacen mitad de vuelta y otros hacen la otra mitad. Dice, a ver, ¿quién decide el recorrido de la vuelta? Bueno, el recorrido de la vuelta lo decide la organización. La organización tiene un grupo también de ex ciclistas y de gente que, bueno, tiene mucha experiencia en este tema de recorrido y a su vez con las ciudades que estén interesadas en que la vuelta pase por ahí y en este caso otros países que quieren que la vuelta salga, como este año en otros países. Entonces, en base a eso ellos van armando el recorrido. Hay años que es más montañoso, otros años que es más plano y así van haciendo el recorrido de la vuelta. Acá dice uno ¿qué es la vuelta a España? Bueno, la vuelta a España es una de las tres grandes, las únicas tres carreras que hay de tres semanas, 21 etapas. Por lo general son dos días de descanso, pero como en este caso que salió fuera del país, son tres días de descanso. Así que es la carrera más larga que hay de más etapas y bueno, son, podríamos decir que las tres carreras casi casi más importantes en cuanto a carreras por etapa. Dice, ¿quién fue el fundador de la vuelta a España y por qué empezó? Bueno, esto lo van a encontrar también en el vídeo que hizo Oscar. Uno de los que inició con esto fue Juan Puyol y en este caso no es ni el papá, ni el tío, ni el primo de Oscar, que era el director del radio, del radio no, del diario Informaciones. Y quería hacer una carrera como la que tenía Italia, que era el Giro Italia, quería hacer una carrera como el Tour de Francia. Entonces, bueno, decidieron hacer esa carrera, pero en España. Como dije anteriormente, fue en 1935 y tuvo 14 etapas. Vamos a la siguiente y última pregunta que dice, ¿quién fue el más grande de las vueltas de España? O sea, lo podríamos contabilizar como quién fue el que más ha ganado. En este caso, el que más ha ganado fue Roberto Eras con cuatro ediciones de la Vuelta a España y los que lo siguen ahí de muy cerquita son, el primero es Primoz Roglic, que tiene tres, y también Tony Rominger, que están con tres. Pero, si en el caso que este año Primoz Roglic lograra ganar, no solamente empataría a Roberto Eras, sino que sería el único que lo haya conseguido de manera consecutiva. Recordemos que Primoz ha ganado las tres ediciones anteriores. En cuanto a etapas, el que tiene el récord es Delio Rodríguez con 39 triunfos, récord absoluto. Este hombre corrió de 1936 a 1950 y luego ya en la época un poco más moderna tenemos a Alessandro Petaki con 20 triunfos o Lorraine Jalaver con 18 y, por ejemplo, también tenemos a Tony Rominger con 13 victorias o Alejandro Valverde con 12 victorias. Muchísimas para hacer la Vuelta a España. Así que, bueno, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Espero que les hayan sido interesantes. Como siempre, recuerden de dejar todas sus dudas, sus inquietudes aquí debajo en la sección de comentarios que intentaremos responderlas en un nuevo programa. Gracias por ver el vídeo y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao.